Continuamos con el paso dos, ya creamos el documento en Word en línea en Office 365, ahora vamos a introducir el siguiente contenido en el archivo, hoja 1, datos de portada, bueno para ello nos vamos a nuestro documento, el documento que creamos en el paso anterior y lo que vamos a hacer es una portada, este es el documento creado en el paso anterior, una portada, aquí yo tengo una plantilla, la cual le vamos a compartir en el foro es esta y la voy a copiar y la voy a trasladar copio y lo pego aquí queremos que se agregue la información vamos nuevamente a la información, vamos a copiarla copiar vamos a nuestro documento y lo pegamos listo, y aquí tenemos los datos de portada en la hoja 1 ¿cuáles son los datos de portada? colocamos el título, tareas 2, ejercicio 2 nombre y apellido del estudiante el código o número de documento de identidad el nombre del curso el grupo, colocamos su número a ver que más datos el nombre del tutor entonces ya deben identificar que es su tutor o tutora pero como se ha corrido hasta la hoja 2 la idea es que toque todo en la hoja 1 luego el nombre de la universidad la escuela, el programa académico y la ciudad y fecha entonces vamos a acomodar ahora el documento para que nos quede en una sola hoja simplemente reduciendo espacios borrando espacios y de esta forma el documento nos va a ir quedando en una sola hoja la idea es que la información se agregue según las hojas que se indican en la guía en hoja 1 información de hoja 1 en hoja 2 la información de la hoja 2 y así con todo eliminando espacios para que la información quede exactamente en la hoja 1 que aquí ya está en la hoja 1 ¿listo? esa es la idea estos son los datos de portada que deben tener en cuenta de todas maneras nosotros les vamos a compartir una plantilla como esta en el foro bueno eso era lo que les quería mostrar espero que esta explicación les sirva de mucha ayuda para el desarrollo de la actividad muchas gracias por su atención gracias por su atención gracias y por su atención gracias aquí و